El programa social y ocupacional MAMBRE de Cáritas Diocesana de Valencia cuenta con nuevas instalaciones. Un espacio de más de 1.500 metros cuadrados que incluyen despachos, cocina, comedor, aula de informática y varias salas para talleres prelaborales. Todo ello para albergar la labor de atención, acompañamiento y reinserción de personas sin hogar. Un programa que inició Cáritas Diocesana en 1987 y por el que ya han pasado 1.350 personas. El cambio de los locales permitirá más amplitud para desarrollar los módulos de reparación de electrodomésticos, restauración de mobiliario, jardinería y cuidados asistenciales, que imparten profesionales, educadores y voluntarios a los acogidos para ayudarles a su integración social y laboral. Las 15 personas que participan en el programa en la actualidad no solo aprenden las destrezas de un oficio, sino que también reciben atención personalizada y ayuda para cada caso particular, con el objetivo de que puedan dejar la calle y valerse por sí mismos. Y bien, el paso por el programa me ha hecho mucha felicidad el estar en un programa, de estar en el ámbito de la calle, ya que ya he estado bastante tiempo en la calle, fue entrar aquí. Se me han abierto las puertas, no de muchos sitios, sino a la hora de cambiar de ámbito, de estar en la calle, las drogas, alcohol, de eso a aquí cambia todo. El cardenal Cañizares ha bendecido las nuevas instalaciones que ha conocido, acompañado por los propios acogidos, que le han explicado las funciones de cada dependencia y han compartido sus experiencias personales. Tras la bendición, el purpurado ha recordado que Mambré es una obra que va más allá de la solitariedad, es un lugar de caridad. Los nuevos locales están situados en la calle Alcañiz número 57, en el barrio valenciano de Torrefiel. ¡Gracias!